Porque arrancamos tu programa favorito Viste, la Callejón, que es la ex de él Volvió a hablar del tema de la violencia Él nos dio una nota el viernes acá Negando cualquier tipo de cargo Está polémica la cosa, está picante Sí, por eso, está bien ¿Y vos cómo lo estás conteniendo en esta circunstancia? Yo digo que sí, hacer la nota Pero exactamente, este, hay cosas Sí, el sábado, ¿no? Habló ella Yo estoy con él para sumar en su vida Así como él suma en la mía Hablamos de todo un poco Y claramente hay cosas que hablamos Porque suceden ahora, del Colón para acá Entonces, sí, a ver, la verdad es que estaba cansado Que se hable del tema todo el tiempo Como la nota que dio el viernes pasado Con ustedes que dijo, che, bueno, fue muy extensa la nota Pero en algún momento, no sé si salió o no Él dijo que ya la justicia está enterada de toda la denuncia y demás Yo, a ver, no quiero decir cosas que no sé, que no vi No me quiero meter de más Sí, tengo buena onda con ustedes siempre y quiero hablar Pero las hablaste con él, Delfi, esas cosas Pero no quiero decir cosas que... Vos le preguntaste, tuviste una situación violenta con Fernando Sí, es que una de las primeras... Le preguntaste Yo le pregunté, creo que la primera vez que lo vi Y nunca más hablabas Pero porque cuando vos estás conociendo a alguien Ahora hablo como cualquier mujer en el mundo Vos vas a conocer a alguien Es como si fuese un pueblo Che, Wally, es verdad lo que dicen Que tuviste esta situación con tu esposa Te dicen sí, no Y después podés llegar a averiguar O podés llegar a preguntar Pero es lo que sentís Es lo que te pasa con la otra persona O sea, vos te interesabas saber eso No veo... Para vos era importante creer en él y en eso A ver, por supuesto, Pau Hola Hola, mi amor Por supuesto, yo, a ver Está mal, digamos Pero yo tuve situaciones en mi familia En algún momento violentas Entonces yo puedo llegar a percibir Si alguien viene como para ese lado Bueno, no sé Como una situación de sensación Y no Conmigo nada que ver ¿Cómo que ves el Vicky, Delfi? Yo lo amo Es un... Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!